Bueno, esto es una forma de control y un programa que bajó el Ministerio de Salud de la Nación. Es para detectar en todo el personal de salud de toda la provincia de Santa Fe. Es un test de anticuerpos rápido. Es decir, ¿qué sería un test de anticuerpos? Sería la medición de determinadas sustancias de la sangre, por así decirlo, generan las defensas de nuestro organismo. Bueno, el test, hacemos un pinchacito en el dedo, vos pones una tirita, es como, es lo mismo que hacer un testeo del test de glucosa, si alguna vez lo vieron. Pinchas el dedo, se pone la tirita debajo de la gota y se esperan exactamente los 15 minutos. Ahí no es un test cuantitativo, es cualitativo. Te dice la cantidad de anticuerpos que en ese momento tiene el personal de salud. Es una foto, hay una encuesta que complementa todo esto en simultáneo, un ratito antes de hacer el test, que le van a preguntar características del empleado, si tiene enfermedades, si no tiene enfermedades. Pero fundamentalmente que en las últimas tres semanas no haya tenido ningún síntoma compatible con COVID. ¿Qué significa que en algún momento tuvo la enfermedad? Sí, que estuvo en contacto, aunque sí, o que fue positivo y fue asintomático, que esto también lo estamos viendo sobre todo en la gente joven. Entonces es como medir una foto, tomar una foto en un momento, para ver si están protegidos o no están protegidos. Mira, sí, obviamente es cualitativo, esto nos va a decir si estuvo expuesto o no estuvo expuesto, no es cuantitativo. Y obviamente que si esta persona da positivo, significa que estuvo expuesto al COVID-19 y podría ser una instancia que vamos a trabajar con la gente del Cudadio, que es quien está trabajando el tema de la donación de plasma. Pero reitero que es cualitativo esto, no es cuantitativo. ¿Cuánto tiempo tardarán en enterarse de los casos? Mira, esto en la próxima semana se va a estar haciendo el test en toda la provincia, puesto que estamos entregando hoy acá, pero recién venimos del hospital provincial y vamos a estar entregando en todos los hospitales. Y la idea con Nación, puesto que se articula dentro de una resolución ministerial, la 9.87, que es un plan nacional de cuidado de los trabajadores de salud. Aproximadamente el 10 de octubre es poder tener todos los resultados y a su vez poder analizarlo, como decíamos antes, porque esto nos va a decir el porcentaje de la mente que estuvo en contacto, pero se va a ver grupos etarios, sexo, sector del hospital, comorbilidades. Si fueron sintomáticos o asintomáticos y a partir de eso poder tomar nuevas conductas para poder cuidar aún más y un poco mejor a nuestros compañeros de trabajo.